Los siguientes pasos a seguir se concretarán conjuntamente con otro amplio grupo de españoles que también viajaban en el crucero. Este fin de semana se reunirán en Madrid para elegir el despacho de abogados especializados en derecho marítimo y elaborar una demanda colectiva. De este modo, los afectados ourensanos prefieren no recurrir a los servicios jurídicos de la Diputación, que les había ofrecido en un encuentro hace dos semanas el presidente Manuel Baltar. Según apuntan, los contactos mantenidos durante las últimas semanas entre los 177 españoles que viajaban en el Costa Concordia en el momento del siniestro, estos se dividirán en dos grupos por lo que habrá dos demandas colectivas diferentes.